Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos y para todas mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy acabamos de llegar, que hemos estado en el centro comercial. Tengo dos bolsas gigantes de Primor y unas cuantas cositas de cosmética de Mercadona. Así que os lo voy a estar enseñando todo, todito, todo. Y si no te quieres perder nada de las cositas de belleza que tengo en estas dos pedazos de bolsa, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero de todo, lo primero de todo es saludar a Lidia, que es una de las seguidoras que me ha parado hoy en el centro comercial, me ha hecho mucha ilusión. Nos hemos echado una fotito, que seguramente me etiquetará por Instagram, si la tengo ya o la pondré por aquí. Un besito muy fuerte para ti Lidia y para tu hermana, porque es súper simpática, que estaban veraneando aquí en Granada y le ha hecho una ilusión muy grande vernos y a nosotros nos ha hecho mucha ilusión que nos parase. Y ayer me encontré sacando al perrito por aquí cerca de mi casa, también con otra seguidora. Muchos besitos para ella, no me dijo el nombre, pero también muchos besitos, que me encanta que me paréis. Y la semana pasada nos encontramos a otra seguidora en la cola de la frutería del supermercado y también nos paró y nos saludó y nos dijo que le encantaban los vídeos, que los veía. Así que muchos besitos a las tres, vosotras sabéis quiénes sois, Lidia porque me ha dicho el nombre, la seguidora de aquí de mi pueblo y la otra seguidora que es de La Chana, que a mí me encanta ir a La Chana y es que yo tengo por allí, por eso voy mucho, voy mucho por allí, por La Chana, porque mi abuelo era de allí, mi mamá vivía allí cuando era pequeña. Así que muchos besitos a todos los chaneros de aquí de Granada y a todas mis seguidoras, que son las mejores, que muchas gracias por pararme porque me hace muchísima ilusión. Así que cuando me veáis, saludáis porque me hace mucha ilusión. Vamos a empezar, nos vamos a empezar por las cuatro cositas de Mercadona y ya me meto de lleno en Primor. Uy, que tengo aquí otra bolsa. En Mercadona ya os dije que estoy haciendo las compras semanales o las compras grandes en Lidl, pero eso no quiere decir que no me guste Mercadona y que no me gusten los productos de Mercadona y la perfumería de Mercadona que me encanta. Me encanta, simplemente me he ido a Lidl pues para ahorrarme unos euros. Pero no me acribilléis que es que muchas me ponéis unos comentarios, bueno, muchas no, algunas. Unos comentarios, niña, ubícate, que tanto decís que el Mercadona no y ahora está haciendo, sacando cosas del Mercadona. Señores, que yo compraré donde buenamente, además si me he pillado hoy cerca y tengo que entrar al Mercadona, echar cuatro cosas por dentro y la he hecho que no tengo ningún problema. Que una cosa no quita la otra. Y además los productos de la perfumería a mí me encantan. Y siempre lo he dicho y vamos, no tiene comparación con Lidl. Que una cosa no tiene, que no hay que ser tan cuadriculado. Que ahora he dicho Lidl y ya no puedo pisar un Mercadona en la vida porque me han vetado la entrada en los Mercadona. No señores. Que puedo hacer una compra de Mercadona y mañana colgar un vídeo, pues mi compra semana de Mercadona. Porque esta semana he comprado Mercadona y ya está y no hace falta que me tiréis piedra a la cara. Que no pasa absolutamente nada, que yo no en ningún momento he dicho que Mercadona sea lo peor de lo peor. Que han subido los precios, sí. Que me estoy ahorrando un montón de dinero desde que me he ido a Lidl también. Pero que me siguen gustando muchísimos productos tanto de comida como de perfumería. También me siguen gustando, muchísimo. Pero pues eso que ha sido simplemente por ahorrar un poquito. Dicho esto, para las que van ahí pinchando con el tenedor. Pues me he cogido en Mercadona los discos de Lidl que salen en menos de un euro a 99 céntimos, 95 céntimos. Los grandecitos si salen un euro y pico, claro son mejores. Pero yo los quería estos porque son para las uñas. Porque me he cogido también que esto siempre me lo compro en Mercadona y es que me encanta, me flipa. Y es que te quita el esmalte de una pasada. El quita el esmalte removedor de acetona pura. Ya sé que la acetona pura es un poquito más mala, pero es que odio cuando me pinto las uñas, sobre todo en verano, de colores fuertes. Y me tengo que gastar medio bote de acetona porque al final gasto medio bote y dos horas y 500 algodones para quitarme una uña. Y es que me desespera, me desespera. Y esto con una pasada que te metas te ha retirado el esmalte. Y ese vale sale en torno a un euro y poquito, un euro y algo. Este sale dos euros justo, es el body spray en rosa. Rosa blanca, trae 200 mililitros, es un body spray para salir de la ducha. Yo siempre me lo he comprado en azul, pero he querido probar este. Me parece que huele buenísimo, es que huele como a limpito, dulzón. Y a mí los olores dulzones me gustan mucho. Y esta vez he querido cambiar de azul a rosa. Y sale en dos euros. Y de mercadona que más tengo, de mercadona, de mercadona. La loción reafirmante, la rosa, ya he gastado un botecito. Y este es el segundo que compro este verano, porque me he hecho mucha crema. Aparte de mis cremas específicas de la barriga, de mi aceite, del aceite... Eso haré un vídeo, pero las cosas de maternidad creo que las voy a subir los vídeos en el canal de la familia. Para no incluir cosas de maternidad aquí en este canal. Y aparte de echarme todas mis cremas que me he hecho específicas de la barriga y todo, mi bote de Nivea azul y todo para la barriga. Pues luego para las piernas, para los brazos. En verano me he hecho muchísima crema. Y ya he gastado uno y este es el siguiente. 400 mililitros. Sale en dos euros cincuenta, si no me equivoco. Y el reafirmante, el rosa, me gusta muchísimo. Hay diferentes formatos, pero el rosa me gusta mucho. Y por último le cogí a mi niña el acondicionador instantáneo de Kids, de niños, para los enredos. Porque tiene el pelo muy rizadillo. Y cuando... Le voy a dar esto más lucecito. Cuando tiene, pues eso, que se levanta sobre todo desde dormir por la mañana, se hace una maraña en el pelo. Y luego me duele, me duele, no se quiere peinar. Así que con esto, pues me va bien. Y esos son los cinco productitos que tengo de Lidl, de Mercadona. Ya tengo un cacao con Lidl y Mercadona que no puedo conmigo. Y vamos a entrar de lleno con las cosas de Primor. Decís que tengo cosas. Que es el cumpleaños de mi madre y he comprado muchas cosas para hacerle una cesta. Bueno, de productos de cosmética. Tengo cosas para hacerle un regalito a mi suegra. Tengo cosas para hacerle un regalito a mi cuñada. Y tengo cosas, pues, que hacían falta en la casa y luego hemos comprado para nosotros. Por aquí sale un ticket. Ahí los vamos a poner. ¡Uh! Se ha caído. Y la botellita de agua de la Jimena. Esto, por ejemplo. Esto lo tengo yo. Me gusta muchísimo, muchísimo. Para viajes. Y se lo he comprado para metérselo en la cestita a mi mamá. Que ya mismo es su cumple. No sé si grabaré el vlog. Supongo que sí. Para que se quede de recuerdo. Porque cumple 60. Y yo tenía pensado hacerle una fiesta por todo lo alto. Pero al final, con todo esto que está pasando, pues, al final se quedará en una fiesta de nosotros nada más. Pero, pues, le voy a montar una cestita. Y estos son algodones impregnados con tónico desmaquillante y aloe vera. Tú simplemente los mojas, te vas de viaje, te vas de fin de semana. Mojas el algodoncito en agua y ya tiene ahí el tónico y todo para desmaquillarte. Van súper bien. Y sale, la bolsa está grandísima, a 2,90 euros. Trae 10 paquetitos y cada paquetito trae 10 toallitas. Así que está genial. Todo esto lo abre y te lleva las dosis. Y eso se lo cogió para ella. Luego le he cogido estas mascarillas para echárselas, que las pruebe. Uno es regeneradora facial de baba de caracol. Y esta es como de tratamiento en dos pasos de vitamina C, un serum de vitamina C revitalizador. Este sale en 1,50 euros y este sale en 1 euros. Y a mí me gusta mucho eso, pues, de vez en cuando hacerte tu mascarilla. Este trae como dos. Un paso que será la este y luego otro que es como cremita. No, es un serum. Primero la mascarilla, te la tienes 20 minutos y luego el serum. Así que me ha parecido que está genial. Y se lo voy a echar también en la cestita para que lo pruebe. Luego he echado de Natural Honey con aroma de flor de naranjo. Pues este gel de ducha de 200 ml, que también para las vacaciones está genial. Y pues estos suelen oler muy bien, muy bien. Y pues también otro cosito que me he echado para montarle la cestita. Bueno, me han echado muestras de perfumes, de cremas y de todas estas cosas por aquí que irán saliendo. Luego he echado, esto también, ya no sé qué cosas eran para mi suegra, para mi cuñada, luego montaré bien la cesta. Pero he echado de la marca Revuel. Este que es de retinol forte, anti-edad. Y este que es un poquito más suave, revitalizante. Esto está genial y me gusta muchísimo. La marca Revuel va genial, genial en Primor. Y pues eso, para que lo prueben. No sé, creo que son serum o mascarilla. Gel antiarruga, vale. Anti-flacidez. Y este es un serum también. Serum y gel antiarruga. Luego me he echado el desodorante, que no me puede faltar nunca. Este es el que yo uso, que es el que más me gusta. Y en Primor sale a 2.50. Y si lo compro en cualquier otro sitio, pues me sale a 2.99. Así que me estoy ahorrando de casi 50 céntimos, que está bastante bien. Esto ya lo he probado yo y me encanta. Esta marca me chifla. Es de la marca Ciaja. Lo recomiendo mucho. Este ya lo he probado yo. Este es de limpiador de pepino y menta en gel. Y esta es una crema de leche de cabra. Y es buenísimo las dos cosas. Muy recomendable. Este la cremita sale a 3.99 y este sale a 3.99. Y para tu rutina facial diaria, me encanta. Sobre todo el gel es muy suavito. Mi mamá, y la crema también. Que le da mucha... La crema es muy delicada. Le empieza a picarle la cara. Tiene que ser crema muy específica. Le va a ir bastante bien. Sé que le va a ir bien. Luego le he cogido estas toallitas comprimidas, que estaban agotadas hace mucho tiempo. Y este es el único paquete que había. Lo mismo. La humedad de la pastillita sale en un euro. Trae 6 pastillas, 6 unidades. Y esto la moja debajo del grifo y sale una toallita así de grande. Y además como de tela, como de microfibra de tela. Que la puedes reutilizar hasta un par de veces. Está genial cuando te vas de viaje. Porque es que esto no ocupa nada y te salva. Más cositas. Esto tenía unas ganas de tenerlo increíble. Es una mascarilla del pelo. De la marca Cayos. Y es la multivitamina. Trae un litro de mascarilla. Sale en un euro 99. Y es muy, muy, muy buena. Muy recomendable. Hay de multivitamina. Hay de ácido hialurónico. Hay un montón. Una gama. Cada una tiene esto de un color. Pero probadla si podéis. Por ese precio. Porque es bastante, bastante buena. Y ahora para el verano. Que estoy gastando mascarilla. A mansalva. Para que... Y contigo en eso me siento el pelo seco. Del sol, de la playa, de las... Simplemente del sol que te da cuando sale a la calle. Me lo noto muy seco. Pues he hecho mucha mascarilla. Luego he cogido este serum iluminador. Para después de la crema. O para antes de la crema. Pero eso. Para antes del maquillaje. Yo me lo suelo echar antes del maquillaje. Me gusta mucho de la marca... ¿Qué marca es esta? Rebox. De la marca Rebox. Y sale 2,50. Dice que es vegano. Y por 2,50 está genial. Y es de peeling de arroz con... Con eso. Serum peeling iluminador. Y está hecho de extractos de arroz. Fermentado. Así que... Que lo pruebe mi mami a ver si le gusta. ¿Qué más cositas he cogido? Esto he cogido una para cada una. Para las 3. Esto es un body spray. Que te... Te hidrata la cara. Y el escote es para el cuerpo y la cara. Y te hidrata un 99%. Para ahora, para el verano. Está genial. Es de la marca Redwell. Y he cogido este en moradito. Este es lo mismo. Es un spray hidratante, revitalizante. Para cara y cuerpo. También 200 mililitros. Y huelen súper bien. Y este lo he cogido body spray para el pelo. Para volumen. Este se lo he cogido a mi mamá. También de la marca Redwell. Y tiene muy buena pinta. Y las cosas de Redwell a mí me gustan muchísimo. Suelen salir bastante bien. Y por último de esta bolsa. Porque tenemos ahí otra. Me he cogido... Bueno, me han echado más cremitas y más muestras. Y me he cogido el 3x2 de mi base favorita. Que es la de L'Oreal. Yo suelo gastar la 200 que es esta. Y me he cogido la 220 que es un tonito más oscuro. Porque ahora en verano se me quedaba un pelín clara. Entonces me voy a... Lo que queda de verano. Echarme la más oscurita. Y cuando empiece el invierno puedo traerla más clara. Y me he cogido 3 cositas. Luego me he cogido también el concealer. El 327. Que también es uno de mis favoritos. El infalible. Y de las 3 cositas pues la más barata te la regalan. Porque esto sale a 12 euros creo. Cada maquillaje. Y este sale a 10,95. Y este me ha salido gratis. Así que está muy bien. Siempre ten en cuenta el 3x2 en Primor. Porque te ahorras bastante. Y en la siguiente bolsa. Esto ya son cosas más para la casa. Me sale 1,29 euros. El gel de ducha de baño. De Instituto Español. El de aloe vera. También está el amarillito de avena. Que me gusta muchísimo como huele. Y como hidrata la piel. Y hemos querido cambiar. Porque este pone que tiene aloe natural 100%. Hidratante y cuida tu piel. Que ahora para el verano. Pues si tiene más hidratación y es más eso. Pues es mejor. Y trae un litro 250. Así que está genial, genial, genial. Y por 1,29 euros. Es que me parece que está súper genial. Esas cositas también las iba a comprar en Mercadona. Pero como hemos entrado primero a Primor. Digo prefiero comprarlo en Primor. Y dejarlo en el otro sitio para comprar en el otro sitio. Luego le he echado a mi niña jabón líquido para el cuerpo. Que no le quedaba. De Bavaria Baby. Este sale en 1,77 euros. Y trae el pequeñito de regalo. Que el pequeñito pues me lo voy a llevar hasta baño viaje. Ahora que nos vamos de vacaciones. Que trae 100 mililitros. Entonces dejaré el grande para aquí. Y el pequeñito me lo llevaré para la maleta. Y el precio pues está genial. Y para mi gordi también le he cogido el gel de ducha de Johnson. Un gel normal a 1,75 euros. Que está genial de precio. El pedazo de bote de medio litro. Y acondicionador para niños. Para desenredar de Johnson. También gotas de brillo. Y sale a 2,49 euros este. Me parece que los precios están genial. Y los botecitos pues de medio litro cada uno. Y la marca Johnson me gusta muchísimo. Y por último. ¡Uf! ¡Madre! Hemos cogido estos cepillos de colgate. De fuerza media. Y me gusta mucho porque lleva... Es como más limpia la lengua, limpia los dientes. Y trae entre media de las cerdas. Esto naranjita y verde y azul. Es de silicona. Y hará pues su función. Y esto no sé lo que ha valido la verdad. No tengo aquí el precio. Pero que es de la marca Colgate. Y están bastante bien. Y a mi niña le hemos comprado este que está genial. Es de la marca Lea. Y sale en 1,99 euros. Es un kit dental educativo. Aunque ella lleva lavándose los dientes. Desde muy chiquitilla. Tenía ya el cepillo en la boca. Pero está muy bien porque es un... Sirve de vaso para que se enjuague. Viene ahí todo cerrado para que no se le ensucie ni se le... Ni se le llene de polvito. Trae su pasta dental, sus cepillos grandes. Y luego trae aquí un reloj de arena. Para que ella lo ponga. Y cuando pase el tiempo de la arena. Pues ella sabe que es el tiempo que tiene que estar cepillándose. Así que está genial. Y por 1,99 euros. Pues está bastante, bastante bien. Así que se lo hemos traído en su vasito, en su botellita. Pues para que lo tenga ahí bien guardadito y bien reservado. Y ya está chicas. Hasta aquí Emilio. Que mirá la panza de cosas que hemos comprado. Pero es que no hacía falta. Y tenía que ir como el comer. Y ya que está el papá de vacaciones. Que puede estar con Jimena para no meterla en las tiendas. Pues hemos aprovechado mientras estaba en un sitio. Yo he comprado las cositas en la tienda. Luego salíamos, nos turnábamos y así hemos estado. Para que ni ella se aburra. Ni ella esté en las tiendas dando vueltas. Que no nos gusta. Así que bueno. He pisado el centro comercial después de un mes y medio. Que creo que está bastante bien. Desde que salimos del confinamiento. Creo que he ido un par de veces solamente. Y la otra vez fui sin Jimena. Y esta vez hemos ido con ella. Pero eso. No metiéndola a las tiendas mucho. Por no decir nada. A ella la entretenemos entre los pasillos. Subí escaleras. Más escaleras que le gustan. Las escaleras mecánicas. Y echándole la monedita a los muñequitos. Y ella así es feliz. Así que ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si así déjame dedito arriba. Que me ayudan mucho con el dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que hay el botoncito rojo que hay por aquí abajo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Sed felices. Cuídanos mucho. Chao.